No, 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 no lo voy a verte. No quiero que se me olvide. No, no, no. No, yo no me voy, yo no voy a verte. Yo no lo voy a verte. No, no, yo sé. Gracias por estar en un plano bobladito en Ceárez. Saludos choferes, aquí estamos, choferes unidos. Rau Rivera, estamos con Héctor Cabrera, estamos frente a la alcaldía. Hoy es el día 4 de abril, estamos aquí poniendo la presión a seguir esa reforma, la reforma de la TLC. Ya el alcalde de Nueva York firmó la petición, nosotros tuvimos una reunión con él el día 5 de mayo. Le dimos una lista de más de 25 puntos para empezar la reforma de la TLC. Estamos esperando la respuesta de él, también estamos peleando por los altos precios de gasolina, estamos peleando porque el state de Washington le están dando más dinero al chofer del estado de Washington. El gobernador hace unos días firmó una ley para que el chofer de Uber y de Lyft gane más dinero. Es más, están ganando más de los choferes aquí en Nueva York. Ellos están ganando 1.38 la milla y 59 centavos el minuto. El chofer aquí en Nueva York está ganando 1.16 la milla y 52 centavos el minuto. Y eso está increíble con los costos de esta ciudad, el seguro, las bultas y todas las cosas que le están haciendo los choferes. Eso es increíble. Le estamos pidiendo al alcalde, a la TLC, que cambie el pago hoy. Hoy mismo estamos esperando una cita. Yo mismo voy a llamar al alcalde, que le dé cita a nosotros con la TLC para cambiar ese pago hoy. Eso se puede hacer fácilmente. No se tiene que pasar ningún bill, ningún ley. La TLC lo puede hacer, que ellos tienen el poder. El Consejo Municipal le dio ese poder en el 2018. Acuérdense en eso. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Choferes Unidos.